¡Suscríbete al canal! Bueno, y Andrea, una gran amiga de la casa, también que hacía mucho que no veíamos. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Carlita, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, venimos a contar que vamos a hacer el próximo domingo una... Antes de contarle lo que se va a tratar el evento de la próxima semana, yo quiero que refresquemos, porque como dice una gran filósofa contemporánea, el público se renueva. ¿De qué se trata Grupo Libélulas? Para la gente que todavía no las conoce. El grupo Libélulas en realidad se trata de un grupo, somos todas mujeres y hemos quedado ahora, y es un grupo solidario que ayudamos con alimentos y con ropa, y bueno, a veces por ahí si nos hacen otros pedidos también ayudamos a la gente. Las convocan por las redes, vamos a decir la verdad, ustedes convocaron, comenzaron, al menos han ayudado mucho lo que tiene que ver con entidades educativas como jardines y demás, pero después, debido a lo que tiene que ver con la situación económica que todos conocemos, comenzaron a recibir también mucha demanda de familias particulares con necesidades. Sí, sí, generalmente se dirigen vía Facebook, nos escriben por mensaje, por privado, y bueno, por ahí las familias nos hacen los pedidos o la gente nos pide lo que necesita, y bueno, nosotros tratamos en lo posible siempre de cumplir, ¿no?, de poder ayudarlos. Y todo pulmón, ¿no?, porque son un gran grupo de mujeres que tienen nada más y nada menos que este, bueno, sentido de la solidaridad y de asistir a otras personas que así lo necesitan, y se ocupan a veces por estados de WhatsApp, yo veo, de pedir, y por suerte siempre hay alguien que le sobra lo que otro necesita, y la gente es muy solidaria también en ese sentido. Sí, sí, siempre tratamos de pedir en los estados, en los faves, enseguida empezamos a movernos, y la verdad que sí, tenemos gente solidaria entre desarrollos que nos ayuda mucho, tenemos gente puntual que ya cuando tiene algo para donar nos llama, y entonces nosotras ya vamos a buscar mercadería o ropa o lo que sea. Y han pensado distintos eventos, y en este caso se viene una caminata para hacer ejercicio y a la vez colaborar. Sí, es una caminata solidaria, se va a hacer el próximo domingo, como te digo, el punto de encuentro es la Plaza España, va a ser a las 14 y 30 horas, y la idea es salir de la Plaza España, hacer Plaza Italia, llegar hasta la Plaza San Martín y volver otra vez a la España. Así que pedimos los permisos, la autorización a la municipalidad, va a haber gente de tránsito que nos va a acompañar, así que la gente puede estar segura. Así que bueno, nada, los invitamos, los convocamos, y bueno, el lema es que la gente lleve un alimento no precedero, entonces con esos alimentos que nosotros juntamos, después los destinamos a las familias que necesitan. ¿Cuáles son los alimentos que por ahí más demandan o que ustedes más suelen donar? Y leche, por ejemplo, harina, porque hay muchos chiquitos, harina, fideos, aceite, bueno, lavandina, hoy por ejemplo recibimos una donación de Unidos por Vos, sí, ellos nos hicieron una donación hoy para 12 familias, así que bueno, esa mercadería va a ir destinada a las familias que venimos ayudando. Hay familias que ustedes mensualmente asisten, digamos. Sí, sí, ya tenemos algunas familias que ya todos los meses se ayudan con esa mercadería. Mariela, en tu caso, ¿cómo llegás a Grupo Olivellula? Llegué por medio de una amiga y bueno, me puede contactar con otra chica mía y hace como tres años y medio que estoy en el grupo y la verdad que hemos tenido eventos muy lindos por colaborar, ferias, hemos visitado a los geriátricos. Ahora, o sea, en este tiempo por la pandemia estuvo un poco todo eso cortado, pero la verdad que hemos hecho un montón de eventos lindos, hemos ayudado a instituciones, hemos recordado juguetes para el Día del Niño, o sea, la verdad que ha sido un tiempo muy lindo y bueno, ahora volverá a comenzar de a poco, ¿no? Me imagino que a partir de la pandemia ha crecido muchísimo la demanda y quiero preguntarte qué te pasa a vos con estar en contacto con lo que tiene que ver con esas necesidades, ¿no? Tan básicas que a veces uno en el día a día da por sentado un montón de cuestiones que tiene aseguradas y hay familias que realmente tienen que pedir asistencia para algo tan básico como comer. Y me pasa como que quiero hacer un montón de cosas, pero a veces es como que, bueno, realmente uno no puede llegar a toda su familia, a todas las necesidades que hay y bueno, esperando que todo vaya mejorando y que cada uno, o sea, con un granito de arena pueda de a poco ir mejorando la situación de esas familias, ¿no? Sí. Y a veces nos ahogamos, hablo por mí, ¿no? Pero creo que a un montón de personas le puede suceder esto de ver los noticieros y lo mal que estamos y decir, ¿qué pudo hacer yo por el mundo? ¿Qué pudo hacer yo por mi país? ¿Qué pudo hacer yo por mi ciudad? Y a veces si te ahogás en qué podés hacer para cambiar a gran escala, no podés hacer nada. Pero a veces por una familia o por diez, donando un alimento, donando un jean que vos ya no usás pero que está en buen estado, donando sábanas, frazadas, un juguete para que algún niño tenga un juguete, ya se hace un montón de diferencias. Sí, a mí me pasa con una chica que viene de un campo, viene la chica, y me trae juguetes y cosas para el día del niño que preparamos. Y yo le digo, no sabés, ella capaz que trajo cinco juguetitos, pero le digo, no sabés a la cantidad de familias que está ayudando, ¿no? Así que bueno, lo que sí quería recordarles para la caminata, por favor, en los tiempos que estamos viviendo, el tema del uso del barbijo, más allá de que vamos a hacer una caminata, respetar el distanciamiento, ¿no? Y el uso de barbijo, que por favor vayan con barbijo, ¿sí? Me parece una manera de respeto y de empatía por la gente que perdió seres queridos. Sí, más allá de que va a ser al aire libre y de que hay que, bueno, mantener un poco las distancias, siempre es mejor seguir cuidándonos. Entonces convocamos a toda la gente. Por un lado, que quiera sumarse a la caminata, que es a partir de qué hora. De las dos y media de la tarde, ya tienen que estar ahí. Bien, así que a las dos y media comemos, los sorrentinos son un poquito más temprano este domingo, o más livianitos, lo posible, y dos y media en la plaza. A la caminata, sí, así que los esperamos a todos y los invitamos. Bien, y después a la gente que quiera colaborar con ustedes, que de repente las esté conociendo ahora y tenga ganas de acercarse con sus donaciones. Mariela, ¿me querés decir cómo puede ser? Nos pueden contactar por teléfono, por Facebook, por nuestra página, así que, bueno, cualquier cosa que necesiten nos pueden contactar por ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muy bien. Las redes son Grupo Libélulas. Libélulas Azul estamos ahora, así que por ahí nos pueden escribir por privado si quieren donar algo o acercarnos algo, y nosotros mismas contestamos los mensajes. Muy bien. Muchísimas gracias. Y agradecerte a vos por la nota, como siempre que estás. Saludos al resto del equipo. Saludos. Gracias. Bueno, así vamos llegando al final del programa. Se nos ha terminado el tiempo. Ha sido una gran edición de charlas de café desde este hermoso espacio, desde este lindo día que nos está regalando Octubre, y la gente de Confitería La Perla que, como siempre, nos abre sus puertas. Gracias una vez más. Recuerden que este salón ya está con todo habilitado para poder celebrar. Vos, tus 15, tu casamiento, tu cumple, ¿qué querés celebrar? Bueno, recordá que no solamente tenés un salón de lujo, sino que también todo el servicio que te ofrece aquí el equipo de Confitería La Perla. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café. Recuerden que podemos seguir en contacto por nuestras redes Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver los programas. Hasta la próxima. ¡Gracias!